Irina Gaeva y Gabriel Soto, amor en tiempos de crisis, te cuento los detalles aquí en Famosos al Día. Bueno, ponte cómodo porque te quiero comentar que en estos días que nos ha tocado estar en este tiempo de aislamiento, pues obviamente ha resultado para muchas personas hacer un stop en su rutina diaria y aprovechar, compartir al máximo con los familiares. Y esto ha sido como la situación que le ha tocado vivir a Gabriel Soto con su actual pareja Irina Gaeva. Ellos, esta polémica pareja, se encuentra pasando estos días de confinamiento en la casa del actor en Acapulco, donde han pasado pues una prueba de fuego de compartir 24-7 durante estos días de aislamiento. Incluso han aprovechado de recibir familiares y pasar un rato distinto. La popular historia de amor de esta pareja muy polémica inició hace dos años y pues ahora está pasando por esta prueba de fuego donde les ha tocado pues vivir esta situación, esta crisis sanitaria por una convivencia de 24-7. Una prueba de fuego sin duda alguna que para muchos no resulta tarea sencilla y que incluso muchos no han logrado superar. A ellos les ha tocado vivir esta situación y hay que ver si no les ha resultado ser una pesadilla. Cada 15 días la pareja recibe a las hijas del actor allí en su casa de Acapulco. Comparten un rato distinto a las hijas que tuvo con Geraldine Bazán. Y también tuvieron la oportunidad de recibir a algunos familiares de la rusa que se encontraban en el país cuando todo este tema de la crisis sanitaria se dio a conocer. Y les tocó pues quedarse, obviamente. Le abrieron las puertas, convivieron allí un rato y pues han pasado momentos distintos juntos. Aunque actualmente pues esta pareja se encuentra con proyectos bastante paralizados pues están aprovechando de todo este proceso para tanto Irina como Gabriel adaptarse a lo que les viene en un futuro. Definitivamente estos días de aislamiento se han convertido en una prueba para muchas parejas no solo famosas sino también las normales que conocemos nosotros como tú como yo que les ha tocado convivir con esas personas que en algún momento quizás no es que no convivían sino que tenía cada quien su ritmo, su estilo de vida y nos ha tocado convivir 24-7 y eso realmente a veces puede convertirse en una pesadilla. Pero parece que esta pareja de enamorados que no es muy querida por la audiencia pues les está funcionando muy bien estar juntos. Han demostrado que están más enamorados que nunca y pese a las críticas Gabriel Soto no ha dejado de demostrarle su amor a Irina Baeva. Entonces han compartido con las niñas que han pasado unos días con su padre cada 15 días se supone que deben visitarlo y también con la familia de Irina Baeva que se tuvo que quedar en el país cuando se dio a conocer el tema de la crisis sanitaria. Ellos ahora protagonizan una portada en la revista Hola que le dedicó un reportaje para hablar sobre su amor en tiempos de crisis y definitivamente esto es una de las pruebas más fuertes para una pareja porque si logras superar la cuarentena con todo este tema de la crisis sanitaria y no fallecer en el intento con tu pareja pues definitivamente esa es tu mujer ideal o tu hombre ideal. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto yo sé que esta pareja realmente no es muy querida todavía muchas personas no le perdonan la traición que le hicieron a Geraldine Bazan pero bueno hay cosas que simplemente no funcionan y a ellos pareciera que les funciona muy bien estar juntos. Igual van a seguir estando con la polémica igual las personas van a seguir juzgando ese detallito de cómo acabó la relación porque muchas personas piensan que ella se metió con una familia y destruyó el hogar de dos pequeñas niñas. Déjenme entonces sus comentarios y recuerden que pueden seguirnos acá si nos están viendo por Facebook y si nos ven por YouTube recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo para que más personas se pongan siempre al día con nosotros en Famosos al Día. ¡Gracias!